¿Tenemos un poco la sabandría de gols de San Caín? En uno, sí, quiero valorar todo. El valor, creo que es mi obligación, quiero valorar las opciones de sacar más rendimiento al equipo y si estamos recibiendo muchos goles, pues prácticamente tratar de ver el bloque y tratar de buscar soluciones a este tipo de situaciones. De momento, el otro día en cuestión de jugadores, pues tampoco tenemos muchas alternativas en cuestión de defensa, si podemos buscar soluciones de emergencias, pero si no tiramos de jugadores del filial, como al final no pudimos hacer el carácter para el banquillo, la fita está adicionada, a cero también está molestia, no está fuera de la posibilidad de ir. Al final no tenemos muchas más opciones de carácter en ese partido en concreto, sí, le digo que ya vamos al filial y tenemos jugadores que han estado con nosotros y que pueden ser perfectamente válidos. En cuestión de dibujo, pues bueno, la línea de cuatro, en principio no soy un partida de la campeana, en la línea de cuatro defensiva, de jugar con tres, o de jugar con tres y dos campeones más largos, a día de hoy voy a intentar buscar soluciones desde esa línea de cuatro. Con otro tipo de, como dices, de ajustes por delante, pues creo que debe de ser la solución, creo que debemos de implicar más a todos los jugadores en esa concentración de trabajo defensivo, creo que debemos de mejorar a otros, como decimos en el título de Contra el Real Madrid, el porqué contra un programa de Castilla que realmente tiene un periodo terrible en sus contraataques. El equipo está concentrado, el equipo está constantemente ayudando a defender ese tipo de acciones. En cuanto cogía un jugador de Madrid de Barna, no solo había un jugador, la ayuda del jugador de Barna nuestro, hacíamos un dos contra uno, llegábamos muy concentrado y en otros momentos, pues no le damos tanta importancia y ahí sí que se ven nuestras debilidades. Por lo tanto, yo creo que un árbol, un punto de partida puede ser ese, tener que concienciar a todos la importancia del trabajo defensivo, colectivamente, y que por ahí tenemos partidos que ya les hemos gustado, que hemos mantenido la potería cero, y que hemos ganado un partido con equilibrio y con ocasiones para ver esos más de un gol como fuese el resultado de nuestro gran Madrid. Tampoco soy la idea de ver y que la única facilidad debería hacer grandes cambios en sistemas de juego. Hablando de filial, doble pregunta, si quedó satisfecho con lo que vio ayer, persiguió el partido, y si ya tiene decidido quien llama para el partido de Copa de los del filial. No, la Copa la daremos mañana. Lo que es cierto es que tenemos también una estrategia de que el filial ha jugado ayer, y que jugando ayer el partido de martes, pues la verdad es que van a tener mucha menos recuperación que nosotros que jugamos el sábado. Bueno, nosotros vamos a ver, pero los goles lo tenemos disponibles mañana, y en función de eso veremos cómo completan la convocatoria. ¿Me gustó el...? Sí, sí. En general creo que los partidos que he visto han estado bien, el primer de la Bano, el partido en casa, y el de ayer, pues yo creo que hicimos el partido, tuvieron un poco la... los continuos en Barcelona, enfrentarnos a motivar con 10 durante toda la segunda parte, pues siempre creo que puede facilitar un poco el trabajo, pero yo creo que fue un partido muy serio que se empezó ganando y se terminó ganando con autoridad en sus momentos. Lo que hice un partido. A mí, cuando el partido de la Bano de la Copa del Red, un buen rival, porque siempre está bien también ejecutar que hay en Categorias, porque también te puede servir de cara a un punta nuevo, pero no de cara a un posible partido como que a Chartería. Bueno, más que tenían preferencia, era la segunda temporada, no sé si un paro ya sonó, pero la de Copa tampoco, vamos a saber si son válidas o no para el compromiso de Riga, porque al final entiendo que también habrá algunas votaciones y no vamos a dar a día de hoy con la dicha acción a la que nos vamos a enfrentar. Es una oportunidad de mejorar, una oportunidad de acumular minutos para nosotros, una oportunidad de intentar hacer un buen trabajo. Y más allá de eso, no le veo un objetivo claro de cara a sacar conclusiones a nuestro partido de dinero. Por lo tanto, nos sirve un poco para reforzar nuestro trabajo, para mejorar cosas, para intentar eso. En una semana en la que vamos a entrenar menos, intentar entrenar desde la comunicación. ¿Por qué? Otra pregunta, presidente, sobre el lucho que esperaba mañana, y al menos ya recomiendo, porque también lucho, como la vería, ha dado un parque diferente de la ocupación publicitaria. Sí, la verdad es que, bueno, un equipo que empezó en la temporada parecía que tratábamos suscriptivos, tratábamos jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores en la competición han ido con el 30, sobre todo lo que vimos en ese partido de Fijón, en el que cuando se quedó en tu suficiencia de la numérica, pues fue cuando dio ese golpe a la autoridad y del 1-1 pasó a ganar ese partido con claridad. Y, bueno, en el partido de ayer, antes de ayer, bueno, se ve que ya también las críticas son duras ante el equipo, es la defensa no vale, que son muy lentos, que es poco chulo, que se hace con velocidad, bueno, yo creo que es un buen equipo, que las incorporaciones que han hecho se han reforzado bastante y que, bueno, yo también y eso con los candidatos a estar un poco en la pelea de la parte de la tabla, también. Bé, acomprimos con una última pregunta, Xavi. Como el equipo ha dado mucho entierre, ¿cómo? Ah, el equipo de campeón. Ha dado mucho entierre, nos habla de derrotas útiles y tal, que sirven un poco para jugar la humildad, ¿no se ha advertido una feta soberbia dentro de los martines? No, 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 lo he dicho, es un equipo bastante, bastante, bastante maduro, bastante sereno, bastante ambicioso, bastante, se ha ilusionado en esta temporada no creo que este tipo de correctivos para darse cuenta de la realidad sabemos que es una noticia inexistente y sabemos que hay momentos para todo, tratando de que los nuevos momentos sean los mismos posibles, pero bueno tenemos de victorias de fina, una derrota ahora en Sabadell que nos ha hecho ver un poco la dificultad que vamos a tener contra todos los rivales se llamen como se llamen nos va a dar igual a unos avaliados que el año pasado pues al final estuvo en esa parte baja de la tabla con un día grande extendido antes de tiempo, y perderán nuestras finales también igual hubiera pasado apuros para no defender pero que este año, pues ha empezado con problemas y en el 0-0 ha venido 3 en un partido, y que ha sacado adelante un partido en su cuarta jornada y vemos otros equipos que después están ganando equipos recién descendidos equipos, siempre hablamos de los candidatos a estar activa de los que han descendido de los que tienen buen presupuesto de los que ya han gastado de los que más han gastado de los que si vemos todos esos equipos tenemos una lista larga de equipos por eso a mí me gustaría eso saber por qué nos ha pasado esto tratar de mejorar y que nos tienen que tener una actitud más agresiva tenemos que ser más intensos en todos los partidos contra todos los rivales porque si no no vamos a ser a coger esa línea constante que llevábamos hasta el momento por mejores o peores resultados pero por lo menos de imagen, de trabajo de exigencia creo que el último partido sí que la bajamos un poco pero no creo que sea por los gobernadores o no creo que sea por falta de humildad creo que aquí por eso es bastante bien Muy bien señores gracias ¿Vale? Venga No